No es cuestión de ego, solamente es que sea realista Yari, estás escuchando uno de los mejores MC que ha bendecido el micrófono en la isla Pa, que angry, maduro, enfocado, así me enseñó el barrio, come on De cuando acá tú eres y llevas un ese en el pecho Miles bravos como tú los he visto cagando pelo Manso como paloma, astuto como serpiente Pa, así navego yo en la isla de la muerte You know me, man, Daddy Yankee le hace el cangri, man Con un récord bendecido, amén De seis producciones, setenta apariciones No me dio cine igual de ciento treinta canciones Veterano que por nadie se deja vencer Con un flow que parece que salí cantando ayer Acéptalo, suelta el micrófono, si tú eres un caballo Yo soy el dueño del hipódromo Comandante que mata en el auditorio El chef de la química en el laboratorio Cien gramos de intelecto, nieve pa' la candela Fueguillero pa' la estufa, puño, la pie, la libreta Sacando el material puro pa' la carretera Barrio fino, el cuco de parar tus ventas No importa lo que eres, ni lo grande que tú seas Los costes son más grandes y los perros los meas Santifica tus espaculares, te visita el cangrima Quítate tú pa' ponerme yo Falsulleros como tú, no he visto yo en cantidad Quítate tú pa' ponerme yo Aunque le ponga las frutitas a tus dioses Si te vas, te vas Quítate tú pa' ponerme yo Evite moletones, caballero, acepte Que no hay nadie allá Quítate tú pa' ponerme yo Papi, por qué razón tú me tienes tanto odio Es que le estoy sacando el jugo a este negocio No compares un fajón con un tipo que es un vago La mierda que usted se come, yo no soy el que la cago Hasta dónde llega la maldad de ustedes No pueden ver que alguien azul a progrese Pero durmiendo tuve esta única visión Que estaba yo, estaba en manos viejas con Enelo Alcón, meciéndome en un gran sillón Jugando con mi nieta en una casa de un millón Duró como coco sin necesidad de bastón Y usted pegaba olinándose en un colchón Tampoco yo me creo ser la octava maravilla Ni que soy de hierro y estos cables con sangre amarilla No preguno tener la super babilla Pero tu valentía depende de una pastilla Qué malo espero, un cobarde con poder Son capaces de mandar, pues no se sabe invader Aunque miles se afanen en parar todos mis planes ¿Quién va a cerrar la puerta que Dios abre? Santifica tu escapulario Te visita el cangrima Quítate tú pa' ponerme yo Farfulleros como tú Los he visto yo en cantidad Quítate tú pa' ponerme yo Aunque le ponga las frutitas a tus dioses Si te va, te va Quítate tú pa' ponerme yo Evite moretones caballero, acepte Pero nadie ya Quítate tú pa' ponerme yo Si tú eres un caballo Yo soy el dueño del hipódromo Solta el micrófono Oíde Ajá Ajá